Vi que la acomodaste, la paraste, la pusiste ahí, tomaste carrera, todo, ¿y qué pasó? Sí, sí, me tenía fe, pero bueno, no le ponemos un boqué en el arco, teníamos que ir acá más en la semana, pero bueno. No te puedo salvar de que no entres al ranking rústico, por eso. No, 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 no me puedo salvar, pero bueno. Los que están encargados de patear tiro y tiro también me patearon arriba, así que bueno. Yo también le puedo pegar ahí. ¿Contento por el triunfo? Sí, sí, muy contento, muy contento por el triunfo, lo necesitamos, así que bueno. Seguir por el mismo camino, no confundirse, no debería hacer otro camino y bueno, ahora pensar en lo que viene. 7 de 9 sacaron el objetivo de ustedes, a partir de ahora con los clubes, ¿qué fue esa interrupción? Sí, sí, nosotros ahí, como voy, empezamos un torneo nuevo para nosotros, gracias a Dios pudimos sacar los puntos que realmente pensábamos, así que bueno, es lindo ganar y va jugando bien, pero bueno, ahora sabemos que tenemos que rendir el examen contra argentinos y que es un alcance difícil. Le imponen a tirar las camisetas a la gente en el final, ¿sentían que tenían que cumplir con ellos por las fiestas que estaban viviendo? Sí, sí, sabíamos que tenían que cumplir con ellos, ellos son la gran mayoría, quisieron que vuelva a la cancha Boé donde realmente se merece, y bueno, era todo para esto, así que bueno, gracias a Dios pudimos rebotar con un triunfo. Gracias, buscá. No, gracias a vos, te veo. Gracias, buscá.